Esto ocurrió en la ciudad de Ohio, Utah, Cincinnati, en Cleveland. Spencer Malkovich nos relata lo sucedido. Esto ocurrió durante la noche. Yo estaba trabajando en mi computadora, era muy tarde. De pronto empecé a sentirme mal del estómago. Era como un agujero, o mejor dicho, una piedra. Fui al baño a buscar medicamentos. Ahí estaba el botiquín, sí, estaba ahí. Lo abrí para buscar una medicación. No me decidía por cuál. Hasta que me decidí por una. Pero al querer tomarlo accidentalmente, volteé todos los medicamentos del botiquín. Estos fueron cayendo al piso. De pronto, algo me estremeció. Esas son mis manos en el momento de estremecerme. Una figura se formó en el piso. Mis manos muestran el horror que me provocó. La figura se levantó y empezó a bailar. Tiempo después, me enteré que en el botiquín había un frasco de aspirinetas que habían sido de él. Esa es la única manera de explicar este extraño fenómeno. Yo estaba desocupado, me sentía, estaba muy deprimido, casi como en una especie de agujero negro, un pozo. Y un amigo mío, Tito Ornequian, me dice, andá a rezarle a San Cayetano que a mí me fue bien. Y fui y empecé a pedirle que me dé trabajo porque yo me sentía en un agujero y que no aguantaba más estar en ese agujero. Y él de pronto me respondió. Sí, un milagro, de verdad. Sí, una imagen de San Cayetano que canta canciones de virus. Inmediatamente miles de jóvenes de los 80 se congregaron en San Cayetano para pedirle un milagro y de paso escucharse un par de temas. La noticia llegó al Vaticano. Después de la polémica, la Santa Sede confirmó la autenticidad de San Cayetano que canta canciones de virus. Y desde el ámbito episcopal se le dio sentido al milagro. Y yo estoy en la villa, junto a mis pobres, y ellos se acercan y dicen, padre, vamos a bailar el guadu guadu, que ya lo dijo nuestro señor. Dejad que los niños se acerquen a mí y bailen el ritmo loco que les va a gustar. Tú y yo, tú y yo, luna de miel, caca, caca, luna de miel, caca. Esto ocurrió en la ciudad de Ohio, Utah, Cincinnati, en Cleveland. Ramón Nixon nos relata lo sucedido. Esto ocurrió durante la noche. Yo estaba trabajando en mi computadora, de pronto sentí algo extraño en mi estómago. Mientras mi perro ladraba, una angustia se apodrió de él y me provocaba un vacío. Como si tuviera una dura angustia en él mismo. Mi perro se me acercó extrañamente luego descubrí que había hecho sus necesidades por toda la casa. Me espanté. Esas son mis manos espantándose. En el piso había un dibujo. Se me cayó el cigarrillo de la desesperación. Yo sabía que el perro tenía un anterior dueño que había muerto escuchando Guns N' Roses. Quizá eso explique que sobre el piso haya quedado un dibujo de Flash el guitarrista de Guns N' Roses. Bueno, el nene nació con parto normal, un bebé normal, pero desde hace tiempo, cuando ya empezó a tener unas actitudes un poco extrañas. Hola, en la camarita, Jonathan Francisco, hola. Me toca, Jolú. Zack. ¡Suscríbete al canal! En este caso, podemos hablar de parentescos lejanísimos o estructuras genéticas de características similares. Los espermatozoides del padre pueden tener rasgos que no se manifestaron en el mismo, pero de alguna manera anteñan las estructuras similares de Luca Brogan. Esto ocurrió en la ciudad de Ohio, Utah, Cincinnati, en Cleveland. Dennis Mitchell nos relata lo sucedido. Dennis Mitchell nos relata lo sucedido. Era de noche. Yo estaba trabajando en mi computadora. De pronto, me empecé a sentir hambre. Tenía abierto el estómago y sentía que necesitaba algo contundente para llenarlo. Fui hasta la cocina. Fui hasta la cocina. Recuerdo que fui caminando. Lo único que tenía eran dos dientes de ajo y una papa. Tomé el cuchillo y empecé a cortar la papa. Seguí cortando la papa hasta que de pronto, sin querer, me corté. Al cortarme el dedo, accidentalmente tiré la papa y los dientes de ajo al piso. Desesperado por la lastimadura, volteé sin querer el lampazo apoyado en la pared. Lo que vi después fue terrible. Una extraña figura se había formado. La figura se levantó. Los dientes de ajo, la papa y el lampazo armaron un Bob Marley. Estaba aterrorizado. La única explicación que existe es que el lampazo lo había comprado en la casa de artículos de limpieza de un cuñado de Bob Marley. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror!